200 menores indocumentados en custodia del gobierno estadounidense luego de cruzar las fronteras y la compañía de sus padres llegaron anoche al centro de convenciones de Dallas, confirmó a la voz de América, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias encargada de tramitar la apertura de refugios temporales para estos niños aquí según un memorando oficial obtenido por la prensa asociada se ubicarán hasta 3.000 varones de entre 15 y 17 años la meta del gobierno es que estén no más de 60 días en estos albergues y el proceso es que se les encuentre un hogar seguro a estos niños a principios de semana 4.000 menores permanecían en custodia de las autoridades fronterizas en centros de procesamiento de ICE como este en Dona, Texas, donde hasta ayer permanecían cerca de 1.000 niños y jóvenes las condiciones de vida en los centros de detención en la frontera no son buenas que están empaquetados en carpas, algunos duermen en el piso y otros no pueden bañarse durante días El gobernador del estado responsabiliza a la Casa Blanca por la reciente ola de indocumentados que cruza la frontera desde México Estos refugios son el resultado directo de las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden que están provocando un aumento en los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles El número de menores no acompañados que intentan cruzar la frontera se encuentra en su nivel más alto desde marzo de 2019 Solo en el sector del Río Grande, en el sur de Texas, las autoridades fronterizas intervinieron a 11.200 el mes pasado según cifras oficiales